Nicaragua, una semana bastante convulsa en Nicaragua, donde fue suspendido recientemente el juicio a los periodistas Lucía Pineda y a Miguel Mora del canal 100% Noticia, canal aliado también de CB24 y bueno, preocupados por esta situación que están llevando los presos políticos. Y también analizamos la situación del paro, el paro que fue calificado por la alianza opositora Azul y Blanco en Nicaragua como todo un éxito, con manifestaciones en todas partes. Nicaragua de esta forma está exigiendo al presidente Daniel Ortega que se llegue a unas elecciones libres y también que se liberen a los presos políticos. Por cierto, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, está solicitando a Nicaragua que adopte medidas urgentes de protección de la salud, la vida e integridad de 17 personas. La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pide que el gobierno de Daniel Ortega adopte diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud, vida e integridad de 17 personas que inicialmente se encontraban privadas de libertad en las cárceles, la modelo y la esperanza. El presidente de ese organismo de la OEA consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y por lo tanto la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, la vida e integridad de estas personas. Bueno, y por cierto, les hablamos de las noticias en Nicaragua, donde también en la OEA, los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recientemente aprobaron una resolución sobre la situación que vive en Nicaragua y en la cual piden a la liberación de todos los presos, la organización de elecciones libres y que se garantice la libertad de prensa y expresión. El reporte lo tiene el periodista Jacopo Luzzi de La Voz de América desde este organismo hemisférico en Washington, D.C. En esta sesión de la OEA del Consejo Permanente se aprobó la resolución sobre Nicaragua con 20 votos en favor, 3 contras y 10 países que se abstuvieron, entre ellos los países del Triángulo Norte y diferentes países del Caribe. Garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos. En la resolución se piden elecciones libres, se pide la vuelta de la libertad de expresión y de prensa y la liberación de todos los presos políticos. Sin embargo, para Nicaragua, esta resolución es simplemente una injerencia en los asuntos de otros países. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua reitera su rechazo a esta sesión porque considera que es una continuidad de la lógica de intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país. Sin embargo, toma nota de las intervenciones de los estados que en esta sesión han compartido sus preocupaciones sobre la situación de Nicaragua. Y el viceministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua rechazó esta resolución afirmando que ya el país estaría cumpliendo a muchos de los puntos dentro de esta resolución. Por ejemplo, afirmó el viceministro que todos los presos políticos serán liberados para el 18 de junio. Sin embargo, Carlos Trujillo afirmó que esta resolución ha sido exitosa porque se pudo cumplir lo que no se pudo cumplir con Venezuela. Mientras, la embajadora de Canadá afirmó que esta resolución marca una línea clara antes de la Asamblea General de la OEA al final de junio. Jacopo Luzzi, voz de América, para CB24. Bueno, y también conocimos las reacciones tras la muerte del ciudadano norteamericano Edi Montes en una cárcel de Nicaragua que traerá severas consecuencias al gobierno del presidente Daniel Ortega según aseguran analistas políticos que advierten que el mandatario no tiene voluntad política para resolver el conflicto social de ese país. Edi Montes es la más reciente víctima mortal de la violencia en Nicaragua. El ciudadano estadounidense estaba en la lista de presos políticos conciliada por la Cruz Roja Internacional. Su muerte, a juicio del analista político Bosco Matamoros, podría acelerar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Por una parte, la estrategia del gobierno es totalmente errónea. Las sanciones yo no miro que haya otro camino que su aplicación y su aceleración, tanto desde el punto de vista bilateral como en el contexto internacional, en el marco de la OEA y las acciones que puedan tomar los países europeos. Mientras tanto, la oposición de Nicaragua asegura que la Organización de Estados Americanos podría emitir una resolución condenando al gobierno de Daniel Ortega. Esta convocatoria se generó en consecuencia de este asesinato y de la violencia contra los presos políticos en la cárcel de Tipitapa, los hechos de impedir el culto, impedir la llegada a las iglesias. José Palé, miembro de la opositora Alianza Cívica, señala que los hechos registrados en el sistema penitenciario dejan en evidencia la violencia estatal. Hechos como estos, de asesinar a alguien que nunca había estado preso, de golpear masivamente a prisioneros políticos en una situación de total indifección, habiendo mantenido condiciones inhumanas, que según los acuerdos firmados por el gobierno, en forma contumaz los llamados de los testigos y acompañantes de liberar a partir del primero de mayo a los presos políticos. El gobierno por su parte insiste en que los custodios del sistema penitenciario dispararon en defensa propia contra los opositores, pero la familia de la víctima exige una investigación independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Bueno y también en Nicaragua les contamos que miembros de la oposición que fueron recientemente excarcelados aseguran que todavía se sienten reos del gobierno de Daniel Ortega porque solo les cambiaron la medida privativa de libertad por una prisión domiciliaria. Hace unas horas María Adilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel. Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas. Maltrato verbal, psicológico, pues el aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, eso es un derecho humano. Tener mi forma, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también. Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con la Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María Adilia se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda. Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, o sea, mi proceso sigue. Lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que la excarcelación de los opositores es parte de su voluntad para seguir dialogando. En tanto, la oposición asegura que no volverá a la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso tenemos más noticias acá. En nuestro resumen informativo, le es Noticias Centroamérica. Ya volvemos con ustedes. Amigos, estamos con ustedes presentándoles Noticias Centroamérica, acá en C24, el canal centroamericano. Y les comentamos que en Guatemala, un nuevo informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos está alertando del gran número de ataques contra defensores de derechos humanos. En solo dos años se han registrado 884, entre ellos 39 asesinatos. El informe muestra de manera detallada y permite identificar los múltiples riesgos que enfrentan las personas defensoras, tanto por los temas particulares de derechos humanos que promueven, como por su identidad, especialmente los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTIQ. Varios de estos grupos se enfrentan riesgos específicos, basados en patrones históricos de discriminación y exclusión. Entre otras personas y sectores comprometidos en la defensa y protección de derechos, también afectados por estas circunstancias, se incluye a las y los periodistas y las personas que trabajan en el ámbito del sistema de justicia, como fiscales, jueces y juezas, en particular los de mayor riesgo, así como magistradas y magistrados de las altas cortes, especialmente de la Corte de Constitucionalidad. Y un nuevo escándalo se registró en el Congreso de Honduras. Diputados del Oficialismo y del Libre, el Partido Libertad y Refundación, nuevamente se enfrentaron violentamente esta vez porque no hubo convocatoria para el debate sobre la aprobación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. En ese país, la plenaria desencadenó en un nuevo altercado donde opositores quemaron la Constitución de Honduras, denunciando que no se cumple la Carta Magna, ya que, según ellos, los oficialistas la violan a diario. Y también en Honduras, la MASI, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en ese país, presentó pruebas y el informe final del caso Narcopolíticos, una red de lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño que, en su mayoría, no se realizaron y por el cual 12 personas están actualmente acusadas. Entre ellos, el propio ex presidente Porfirio Lobo señalado de introducir a ese país un cártel de la droga a trabajar con el gobierno. Para este fin, una vez logrado el propósito de llegar a la presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo nombra a su traje como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía y como director de carreteras, el señor Walter Maldonado, quienes otorgaron a la empresa INGIMAR creada por el señor Davis Rivera Marallaga 21 contratos por el monto total de 68 millones de limpias que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocó. Estos contratos se otorgaron sin que la empresa INGIMAR cumpliera los requisitos que establece la ley para contratar con el Estado y a través de fraccionamiento de 16 contratos para evitar licitación pública. Los otros 5 contratos fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados por el señor Porfirio Lobo en el Consejo de Ministros en razón de la emergencia provocada por la tormenta tropical Ágata. Bueno, y esta semana también fue noticia la muerte de un niño migrante que estaba en poder de las autoridades norteamericanas y ahora en busca de respuestas y con cuestionamientos acerca de la transparencia de las autoridades migratorias en los Estados Unidos algunos legisladores estadounidenses analizan el proceso de menores de edad en la frontera sur tras reportarse la muerte de por lo menos 6 niños en menos de un año. Saber por qué se murió eso es lo que quiero saber yo también. Desde San José, El Rodeo un área rural en Guatemala Gilberta Vázquez pide respuestas a la muerte de su hijo Carlos Hernández de 16 años quien según la patrulla fronteriza murió de gripe mientras estaba en custodia de las autoridades migratorias. Esta situación llevó a la cuarentena del Centro de Procesamiento de Macal en Texas donde han llegado un gran número de los inmigrantes irregulares tal y como explicó durante una audiencia en el Congreso el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional Kevin McAleenan Un caso en el que un niño y su padre sean separados ahora es extremadamente raro se hace por la seguridad del niño si hay una infracción criminal grave y una indicación de que el padre representa un riesgo para ese niño es un problema de enfermedad contagiosa ya sea para el padre o el niño que necesitan recibir cuidado de emergencia está sucediendo de una a tres veces al día de un total de 3 mil familias que llegan Seis muertes de menores que estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias han generado cuestionamientos acerca de la atención médica para los niños en la frontera esto en especial tras darse a conocer la muerte de una niña salvadoreña de 10 años según el Departamento de Salud y Servicios Humanos la menor falleció el 29 de septiembre de 2018 tras complicaciones con una cirugía para tratar un problema cardíaco congénito después de llegar el 4 de marzo de 2018 a la oficina de reasentamiento de refugiados en San Antonio, Texas Debemos de hacer nosotros algo comprometidos para evitar esa migración irregular y por supuesto evitar las muertes nosotros como consulado hemos llevado hemos invitado a senadores federales Celia Mendoza Agustinamérica Nueva York Amigos recuerden que estamos presentándoles es noticia Centroamérica nuestro resumen informativo de esta semana de las noticias más importantes de la región vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias Amigos este es nuestro resumen informativo de las noticias más importantes de Centroamérica durante esta semana también les contamos que en Costa Rica el presidente Carlos Alvarado firmó una o suscribió un contrato de financiamiento por 500 millones de dólares a 18 años plazo con 3 años de gracia esto con el Banco de Desarrollo de América Latina porque justamente esa visión lleva al gobierno a una difícil decisión de aprobar una reforma fiscal muy importante muy necesaria y CAF está complacida de poder colaborar con la república en otorgar fuertes de financiamiento alternativo reduciendo tasas de interés alargando plazos mejorando el perfil de la deuda lo cual va a redundar en mayor espacio de liquidez para el mercado doméstico alivianar esa carga llamémosle así en el mercado local permita también eventualmente bajar las tasas de interés y que podamos como queremos activar nuestra economía y que se generen mayores oportunidades de empleo para las costarricenses y para los costarricenses ya el país ha visto en estos primeros cinco meses efectos extraordinarios de la reforma en la gestión de nuestra deuda efectos que se van definitivamente a apalancar con esta operación de apoyo presupuestario del orden de 500 millones de dólares que hemos logrado estructurar con la corporación andina de fomento realmente en un tiempo récord y ahora vamos a Panamá porque ayer el presidente electo comenzó a presentar ya los primeros miembros de su gabinete de gobierno vamos a a presentarle a ustedes al país los primeros designados ministros y al director del IFARU y a un ministro consejero yo le doy las gracias por su atención y vamos a iniciar sin mucho protocolo este evento el primer designado es José Gabriel Carrizo que va a ser ministro de la presidencia Rafael Sabonje Vilar ministro de obras públicas es ingeniero civil tiene un posgrado en la universidad politécnica de Madrid tiene máster en análisis en economía financiera de la complutense de Madrid bueno y otros miembros del gabinete de Laurentino Cortizo en Panamá será el doctor Héctor Alexander quien será el ministro de economía y finanzas Dori Zapata como ministra del trabajo Alejandro Ferrer el ministro designado de relaciones exteriores Rolando Mirones estará al frente del ministerio de seguridad José Alejandro Rojas será el ministro consejero de facilitación de la inversión privada la dirección del instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos estará a cargo de un joven preparado y comprometido con Panamá Bernardo Meneses Rafael Sabonje será el nuevo ministro de obras públicas Ramón Martínez será el nuevo ministro de comercio e industria de comercio 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 esta semana también se confirmó que por lo menos 66 países han ya confirmado que asistirán al acto de toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele en El Salvador no hay dudas de que este primero de junio El Salvador entonces según la prensa regional dará un vuelco radical a la alianza política con Venezuela y Nicaragua una ruptura drástica según lo califican los expertos esto se dará en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador no estarán invitados Nicolás Maduro de Venezuela ni Daniel Ortega ni el presidente Juan Orlando Hernández el presidente de Honduras diversas figuras ya confirmaron la asistencia a la toma de posesión de Bukele y también las personas están ya preparándose para asistir este primero de junio a la plaza Barrios del corazón de San Salvador a la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele bueno y vamos a ver ahora a Pompeya la Pompeya de América saben que esto es en El Salvador el sitio arqueológico joya de Serén porque allí un grupo de arqueólogos de El Salvador ha descubierto al menos seis vasijas de cerámica y huesos de animales un nuevo tesoro arqueológico indígena si señor las vasijas contienen semillas carbonizadas que están en perfecto estado de conservación y también se ha encontrado tres mazorcas de maíz una olla de coloración rojiza y abundantes piezas de obsidiana una roca volcánica utilizada para fabricar puntas de lanza navajas o flechas entre los nuevos hallazgos en la joya de Serén también se encuentra una orejera de cerámica de 1400 años de antigüedad y un depósito de desechos cerámicos y orgánicos entre los que se encuentran fragmentos de huesos de venado mapache y cánidos que podrían ser de coyote o de perro amigos así ponemos punto final de este resumen informativo de los hechos que fueron noticia durante esta semana en Centroamérica gracias a ustedes por informarse con nosotros el próximo fin de semana los esperamos en este resumen informativo acá en CB24 y también por EBTV Miami gracias a ustedes por informarse con nosotros